Música Música Claro que si estamos en la temporada 6 finalmente Y vamos por el pase de batalla Vamos a conseguir todos los niveles Y vamos a ver las nuevas skins Las nuevas mochilas Las nuevas mascotas y todo Así que vamos a conseguir todos los niveles Básicamente gente Así que pues venga no se diga más Empezamos aquí con lo que sería El pase de batalla con 25 niveles Así que lo tenemos por acá Vale Pase de batalla con 25 niveles Y nos va a dar bastantes cosas Así que nos lo llevamos Dios mío bueno tiene demasiadas cosas Vamos a ver Como es que se desbloquea Bueno o sea Como es que se ven todas las últimas skins Señores en este video Por supuesto que si Ok nos acaban de dar esta skin Que es la de llama DJ Tenemos la de calamidad Tenemos aquí unos libritos Que bueno son desafíos semanales Desafíos semanales Experiencia Que son aquí niveles gratis Ok por 5 Aquí un poquito de graffiti Un paracaídas Y así un poquito roto Creo Si está un poquito roto La verdad No sé como Como funciona Si está roto Pero bueno Más experiencia Un poquito Uy la mochila de perrito La mochila de perrito Está bien cool Ok aquí que tenemos Pase de batalla mejorado Ok muy bien Asombroso Una capa De caperucita roja Parece ser Oye que sea un fantasmita Porque se viene Halloween Yo creo que aquí también Va a haber cosas relacionadas Con Halloween Obviamente Experiencia Uy oye Está épica Esta caída está épica Bastante bien Más graffiti Un poquito de imagen Bueno vale Ok ahí tenemos un paracaídas Tenemos icono El estandarte Muy bien Oh la llama La llama La llama La llama Ok Esa skin está bien chida Con la llama Definitivamente está bien padre Aquí tenemos pues más cositas extras Tenemos un tomate Un tomate Un tomate ¿Para qué un tomate? La verdad No tengo idea Si puedo hacer algo Con ese tomate Como juguete Dice Igual lo puedes aventar O algo Aquí tenemos otra Más cosa Tenemos a Cami Un coleguita colorido Ok Cami Centello conductor Para trocearte mejor Parte del conjunto Caperucita Ok Pues bueno Tenemos a Caperucita Un baile Ok Vale vale Muy buen baile Y tenemos 500 pavos Ok asombroso Nos ha desbloqueado Hasta el nivel 31 Por los niveles gratis Que venían Que eran como 5 más Y Dios mío Uy este para caídas Brother Este para caídas Vale vamos a checarlos Y ¿Cuántos? Somos nivel 32 Dios mío Gente esto Ay Dios mío Son muchos pavos Esto duele chicos Esto duele Son demasiados pavos Los que tienes Que utilizar Dios mío No sé exactamente Cuántos pavos sean Pero ahorita lo checamos Para el nivel 100 Dios mío son muchos Ah bueno Pero como quieran Me van a regalar pavos En algunos niveles Pero Dios mío Vamos por el nivel 100 Ok chicos Podemos hacer esto Dios mío No me lo puedo creer Lo acabamos de hacer hermanos Lo acabamos de hacer Ya somos nivel 100 Dios mío Pues vamos a ver Todo lo que nos han dado Como que ahorita Ya no me han aparecido Todas las cosas Pero podemos verlas Ok este baile Vale asombroso baile ¿No? Mascota ¿Qué otra mascota? Huesete café Vale muy bien Excelente Aquí tenemos otro tomate Un tomate Una capa Eh Buah ¡Ooooh! ¿Este skin saben cuál es? No ¿Este skin saben cuál es? Ok Vale chicos Pues tenemos ya todo El pase de batalla Temporada número 6 Uy a ver este ¡Ooooh! Está épico este paracaídas Amigos míos Básicamente Pues ya tenemos El pase Y quería enseñarles Cómo es que se ven Los niveles desbloqueados Cómo es que se ven Las cosas que tenemos Si quieren que realmente Probemos alguna de estas cosas Algún skin Eh No sé Alguna mochila de De mascota Eh Hasta caperucita roja Lo que ustedes quieran La verdad Coméntalo Y lo voy a traer al canal Dicho esto Me despido Nos vemos La verdad Que esto está épico Y pues Hora de empezar Con esta nueva temporada Nos vemos chicos Suscríbete si eres nuevo por aquí Deja tu buen me gusta Por supuesto que sí Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Adiós